Saludamos al doctor Alfredo Jalife, analista político, experto en asuntos internacionales, nos acompaña desde Ciudad de México. Doctor Jalife, bienvenido a este especial de Telesur, Ucrania en la Mira, ¿cómo le va? Un placer, Tatiana, a sus órdenes. Gracias. Después de este primer contexto, quisiera conocer una primera reflexión suya. ¿Crimea tomó la decisión acerca de su destino, acerca de su futuro? Bueno, sin duda, el número de votantes lo manifiesta. No hay que perder de vista que la misma Crimea ya era una república autónoma, así se le conocía, la única república autónoma dentro de lo que era conocido como Ucrania, que obviamente esto proviene desde la disolución de la URSS, es decir, uno puede estar cortando la historia a su antojo. Y que fue una entrega de Khrushchev, de lo que era Crimea, que siempre ha sido rusa, precisamente porque nunca pensó Khrushchev que se iba a disolver la Unión Soviética. Pero ahora que se dio el golpe de Estado Fondo Monetarista allá en Kiev, naturalmente pues esto llevó a un revire de parte de la Unión Soviética, digo, de Rusia, del presidente Putin después de los Juegos Olímpicos, de Sochi, y ahora tenemos que él no podía dejar en juego el puerto superestratégico de Sebastopol. Y de donde tiene su asiento la flota rusa allá en el Mar Negro, que está sufriendo una recomposición todo el Mar Negro. No hay que perder de vista lo que está sucediendo ahora en Turquía, lo que sucedió en 2008 en Abjasia, también eso que es también colinda con el Mar Negro después de la guerra entre Rusia y Georgia. Y ahora lo que se puede decir, yo aquí coincido mucho con el presidente, expresidente Galo, Valeriy Giscardestán, quien curiosamente fue quien creó conceptualmente el G7, y que él dice que Crimea siempre ha sido rusa, y más que nada pues ahora le toca al pueblo de Crimea manifestarse. Aquí lo interesante, Tatiana, que es lo que más me llamó la atención, porque esto no es de negro y blanco. Desgraciadamente los medios en Occidente, con la excepción del máximo académico universitario Stephen Cohen, que curiosamente es israelí, estadounidense, que da clases en la Universidad de Nueva York y de Princeton, que a mi juicio es el que más conoce las relaciones de Estados Unidos y Rusia, él critica la distorsión de los hechos por la presa occidental. Lo que pasa es que no hay que perder de vista que los medios en Occidente forman parte de la panoplia bélica, precisamente para avanzar sus intereses. Y aquí lo importante, que es lo que más me ha llamado la atención, es que los mismos ucranianos, que forman alrededor del 25% de la población allá en Crimea, no olvidemos que el otro 60, 65% está constituido por rusos, y el 10% restante por tártaros islámicos. Este famoso porcentaje de ucranianos me llamó mucho la atención que se haya volcado a votar en favor de la autodeterminación de Crimea y su incrustación y su retorno, vamos a ponerlo así, a Rusia. Eso es sumamente interesante, porque esto realmente desmiente de tajo que hay una dicotomía en la población. Esto al menos no se vio ayer en Crimea. Doctor Jalife, sin duda las cifras están allí, 96,77% de quienes viven en Crimea votaron por la adhesión a Rusia. Si le parece, vamos también adelantando en otros detalles. ¿Hablaba tanto el Parlamento Crimea como Rusia de la Declaración Universal de la Autodeterminación de los Pueblos? ¿Vio usted algún vestigio de ilegalidad? ¿Lo pudo ver desde esta parte de Occidente, sin duda, con esa mirada también que en muchas ocasiones nos obliga a los medios de comunicación de este lado del mundo y las agencias a ver? ¿Pero encontró usted algún vestigio de ilegalidad o se acoge a ese derecho de autodeterminación de los pueblos este referéndum en Crimea? El sustento de la Carta de las Naciones Unidas es la autodeterminación de los pueblos. No existe un mayor derecho democrático que la libre expresión de los ciudadanos a manifestarse por el contencioso que fue él. Y en este caso, pues, esto se manifestó en Crimea. Pero aquí lo que llama la atención son el doble rasero, las dos pesas y dos medidas de Estados Unidos y la Unión Europea. Que, curiosamente, aceptan la autodeterminación de un poblado islámico muy respetable, que es el de Kosovo, que viene después de una incursión militar de la OTAN en Yugoslavia, que separan a Yugoslavia en varios pedazos, primero Serbia, luego Montenegro, luego Bosnia y Herzegovina, y ahora, naturalmente, llega este asunto de Kosovo, donde ahí sí le convenía a Estados Unidos y a la Unión Europea ese referéndum, porque avanzaba su agenda. Bueno, ¿cuál es su agenda? Esto es lo que hay que decir. Que es decir, aquí hay un choque geopolítico de gran envergadura. Es decir, para... No es el mismo significado que tiene Kiev, que es la madre, la esencia de la cultura y la religión de Rusia, que lo tiene para Alemania o para Estados Unidos. Que ellos lo único, que ya hay que decirlo abiertamente, además, ahí está el libro de Zbigniew Pryzinski, que fue ex asesor de seguridad nacional del presidente Carter, y que es íntimo de Obama, en su libro, El gran tablero de ajedrez mundial, donde él habla de Ucrania como un país pivote, y naturalmente, que después del cambio de régimen, de escenificado por este golpe de Estado, fondo monetarista, donde al final de cuentas, Estados Unidos instala a quien querían, que es el actual primer ministro, un tecnócrata totalmente controlado por el Fondo Monetario Internacional, aquí lo que llama la atención es de que ellos quieren... hubiera venido el derrocamiento del régimen en Rusia, y obviamente, pues esto no les va a dejar ni el complejo militar ruso, ni el mismo Putin, de ahí viene el revire, es decir, aquí estamos en Crimea, y Crimea, pues hoy, a través de esta autodeterminación, sin una guerra, a diferencia de Kosovo, sin haber disparado con una bala, pues regresa a su entorno anterior, que había sido Rusia. Doctor Jalife, y desde esa perspectiva, desde ese análisis que usted nos hace, seguimos ofreciéndolo, ofreciéndole información a nuestra audiencia.